Hola, yo soy Paola Villar, jefa de promoción de Campus León. Hola, yo soy Luis Cleber Hernández, jefe de operación de EBC Campus León. Y participamos en el proyecto Players Verde porque somos empresa social mientras estamos en el programa. Ayúdanos y también recabar, que es el tren para visitar. Gracias.